Rocky Balboa, un boxeador amateur que gracias a un golpe de suerte está a punto de enfrentarse al mejor boxeador del mundo. Ganar parece difícil, mas no imposible. Apollo Creed, 44 victorias, nunca ha perdido una pelea y jamás ha sido noqueado. Hasta esta noche. Esta pelea fue una especie de coincidencia ya que hace tan solo unos pocos meses este hombre no era nadie. Su vida era complicada y para poder ganar algo de dinero peleaba en combates a amateur. Su contrincante le da un cabezazo, lo que deja a Rocky muy herido. Sin embargo, este transforma el coraje en fuerza, lo pone contra las cuerdas y empieza a golpearlo hasta derribarlo. Ya en el suelo sigue, pero la campana suena y Rocky termina ganando la pelea. A pesar de todo el daño que le hicieron y el esfuerzo que le costó, solo le terminan pagando 40 dólares. Su realidad es muy mala. Vive en un barrio bastante feo, está prácticamente solo y su casa está muy descuidada. No hay orden y casi parece una pocilga. Su única compañía son estas dos tortugas a las cuales ama, cuida y alimenta. Su sueño de niño era ser luchador profesional de boxeo, ya que de pequeño admiraba al peleador Rocky Marciano. Sin embargo, ve sus fotos con melancolía, ya que aún está muy lejos de ser ese gran boxeador que el pequeño Balboa alguna vez soñó. Está frustrado y no sabe cómo cambiar el rumbo de las cosas. No obstante, este señor llamado Polo Creed, o sea, el actual campeón mundial de boxeo, le está a punto de dar la oportunidad de su vida. Rocky Balboa tiene otros dos grandes problemas. El primero es sobre amor. Llega a una tienda de mascotas para comprarle más comida a sus tortugas. Entra y saluda gentilmente a Adriana, de quien está enamorado. Pero como podemos ver, la chica es muy tímida y le cuesta interactuar con hombres. El segundo problema es mucho peor. Rocky camina por una especie de puerto industrial, va tranquilo y con un palo en la mano. Saluda a unos amigos y ve a su víctima. El hombre trata de escapar en un montacargas, pero Rocky lo alcanza, lo sujeta fuerte y lo empieza a amenazar. Al parecer le está cobrando dinero. Para ser exactos, le está cobrando 200 dólares y le dice que si no se los da, le va a romper los dedos. El hombre está tan asustado que le da una parte del dinero y le ruega que le dé tiempo para juntar lo demás. Rocky no le rompe el dedo, pero lo amenaza. El deudor le grita, por favor, que Gatzo no se entere. ¿Pero quién es Gatzo? Rocky espera en un puente hasta que un auto llega por él. Rocky le da el dinero a un hombre que va en el vehículo. Su nombre es Gatzo. Este hombre es un mafioso italiano y Rocky trabaja para él como cobrador de deudas. O sea, prácticamente se encarga de golpear o amenazar gente para que le paguen. Le da su parte y lo deja en un punto. Balboa no es una mala persona, pero es lo que tiene que hacer para poder pagar las cuentas, aunque no se justifica. El suceso que le cambiará la vida viene de este hombre. Su nombre es Apollo Creed. En cinco semanas tiene una pelea por el campeonato mundial, pero su contrincante se rompió la mano. Y por el poco tiempo de preparación, ningún otro peleador quiere luchar contra él. Así que se le ocurre una idea. Para crear una historia interesante y hacer un gran espectáculo, decide que va a invitar a pelear a algún boxeador local poco conocido. Se ponen a trabajar y empiezan a buscar entre las listas a algún contrincante llamativo para la pelea. Al inicio no le convence nadie, hasta que por fin ve algo. Nunca ha oído hablar de él, pero el nombre le gustó. Este es el semental italiano, alias Rocky Balboa. Creed solo está interesado en dar espectáculo y no tanto en el boxeo. Adriana va a terminar siendo un pilar fundamental para la carrera de Balboa, pero ella aún no lo sabe. Es muy tímida, sin embargo, Rocky sabe que tiene algo especial. Así que le dice a su mejor amigo y hermano de Adriana, Pauly, que la quiere invitar a salir y este le dice que sí. Se dirigen a su casa, pero Rocky empieza a sospechar. Su amigo le jura que su hermana sabe y que de hecho está muy emocionada. Entran a la casa y Pauly llama a su hermana. La chica sale de la cocina y queda impactada al ver a Rocky. Al parecer ella no sabía nada. Muy apenada, corre a encerrarse en su cuarto, pero su hermano le grita y le molesta, insistiendo en que salga con Rocky. Al parecer su hermano es abusivo con ella y la trata muy mal. Esto nos queda claro cuando ella le dice que no puede ir a una cita con Balboa porque está cocinando un pavo para la cena de Acción de Gracias. Pauly simplemente lo saca del horno y tira por la ventana la comida que tanto esfuerzo le costó. Rocky se da cuenta de todo, pero como es su mejor amigo, no sabe bien qué hacer. Finalmente se arma de valor, le cuenta un par de cosas y la puerta se abre. Adrien está lista, finalmente aceptó la cita. Podemos ver que son personas completamente opuestas. A Rocky de niño le dijeron que no era muy inteligente, así que tenía que aprovechar bien su cuerpo. A ella le dijeron de pequeña que no tenía un buen físico, así que tenía que aprovechar su inteligencia. Simbólicamente, esto nos dice que se complementan. Después de patinar en hielo van al apartamento de Rocky. La chica se muere de la vergüenza ya que es muy tímida y nunca antes había estado en la casa de otro hombre. Pero después de entrar más en confianza y hacerla reír un poco, se terminan besando. Esto motiva mucho a Rocky, quien se le puede ver sumamente feliz al día siguiente. Va de camino a su entrenamiento, sin embargo está a punto de recibir una noticia muy importante. Rocky llega al gimnasio, pero esta vez sus compañeros le dicen que Mickey tiene una noticia muy importante. Balboa entra y le pregunta qué sucede. A lo que Mickey, su entrenador, responde que un hombre vino a buscarlo, ya que necesitaban gente que entrene con el campeón Apolo Creed. Rocky agradece y cuando está a punto de ir a buscar al representante de Apolo, el entrenador le grita y lo insulta. Rocky estalla, se voltea y le pregunta por qué es así de grosero con él. Les explico. Rocky lleva entrenando en este gimnasio por más de seis años y nunca le ha hecho nada malo a Mickey. Pero este siempre ha sido muy grosero con Rocky. Una vez sacó sus cosas del casillero para dárselo a alguien más y constantemente le dice que mejor se retire y que no tiene futuro en el boxeo. Cuando Rocky lo confronta, todos en el lugar guardan silencio para escuchar la discusión. Mickey le dice que lo trata mal porque Rocky siempre ha tenido mucho potencial para ser un gran boxeador, pero lo desperdicia ejerciendo la violencia trabajando de cobrador, usando su gran talento para hacer el mal. Rocky le dice que es para poder vivir, a lo que Mickey responde. Eso es solo desperdiciar tu vida. Balboa lo entiende, pero decide irse a ver por qué lo están buscando. Llega hasta la oficina del promotor para ver de qué se trata. La secretaria lo llama y le permite pasar. Entra a la oficina, saluda a George y toma asiento. El promotor le comenta que Apolo no está buscando a alguien con quien entrenar, sino que está buscando un peleador para un combate de exhibición para competir por el título de campeón mundial. Rocky no se lo puede ni creer. Al inicio rechaza la oferta, ya que sabe que no está al nivel. Tiene solo cinco semanas para prepararse y cree que no dará un buen espectáculo. Pero George le dice que el mismo Apolo lo está buscando y que es la oportunidad de su vida. Así, Rocky acepta. Tiene cinco semanas para prepararse para una pelea que puede cambiar su vida. Ahora le hacen entrevistas en televisión, las cuales Adriana, su ahora novia, ve con mucho orgullo. Sin embargo, las actitudes groseras de Paul Díaz y su hermana no cesan, así que el joven decide marcharse de la casa. La pelea se acerca y a Rocky le hace falta un entrenador, cosa que Mickey sabe muy bien, así que no deja pasar la oportunidad. Sin embargo, Rocky se va a tomar muy mal esto. Cuando entra a la casa, le empieza a hacer elogios y a hablar de una manera muy diferente a cómo le hablaba antes de que fuera alguien importante. Pero vemos que Balboa está sumamente incómodo. No lo escucha e incluso lo evade. Mickey sigue platicando de cosas sin importancia hasta que finalmente revela sus verdaderas intenciones. Le dice al chico que quiere ser su entrenador y manager. Rocky está ahí en ira. Le dice, ¿dónde estuviste todo este tiempo cuando necesité tu ayuda? Parece que su reacción es desproporcionada y que está exagerando las cosas, pero simplemente está sacando toda la ira acumulada. Nunca se quejó y siempre dejó que lo trataran mal, así que ahora se está desahogando. Mickey prefiere irse, pero mientras baja las escaleras escucha cómo Rocky le sigue gritando. El hombre sale de la casa y empieza a caminar de regreso a su hogar, pero en eso Balboa sale y lo sigue. Está muy arrepentido de lo que acaba de hacer y haber sacado toda la frustración le permite aceptar su ayuda. Después le da un abrazo para tratar de disculparse y hacen las paces. Sabe que se necesitan. Ahora sí las cosas van en serio. Suena el despertador y se levanta. Son las 4 de la mañana, sin embargo esto no parece importarle. Ahora está determinado a cumplir su misión. Se prepara un delicioso vaso de huevos crudos, lo toma y se cambia. Estira, calienta un poco y después empieza a correr. Las calles están prácticamente vacías ya que todos siguen dormidos. Empieza a subir unas escaleras, pero vemos que no es muy ágil. Esto último le cuesta muchísimo esfuerzo. Si quiere tener una mínima posibilidad de ganar el combate, necesita trabajar muy duro y comer muy bien. Para esto último Rocky va a visitar a su amigo Polly, quien trabaja en una empresa cárnica. Pero este al parecer tiene muchos problemas. Bebe demasiado, odia su trabajo y empieza a cuestionar mucho a Rocky sobre la relación de él con su hermana. Rocky se harta y decide irse. Pero a su amigo le entra un ataque de rabia y empieza a golpear la carne. Al verlo, a Balboa se le ocurre una gran idea. Empieza a descargar toda su ira contra el pedazo de carne como si fuera una especie de saco de boxeo. Esto le dará una popularidad inmensa y será el sello profesional del boxeador. Tanto así que hasta los medios locales van a grabar su entrenamiento. La entrevistadora lo saluda y le dice que le muestre sus extravagantes métodos. Así que Rocky empieza a golpear la carne. Se ve un peleador concentrado, guapo y con los puños llenos de sangre a causa de la carne. Lo que es sumamente intimidante. Esta transmisión la ve gente de Apolo desde las oficinas, donde están haciendo negocios para la publicidad de la pelea. A uno de sus hombres le llama mucho la atención el entrenamiento ya que se ve que el chico es bueno. Este intenta advertirle a Apolo, pero el campeón solo está concentrado en los números y en la cantidad de dinero que va a ganar la noche del combate. Se está confiando demasiado. Cree que su contrincante no durará ni tres rounds, pero está a punto de llevarse una gran sorpresa. Falta poco para la pelea y Rocky sigue entrenando duro todos los días. Golpea un costal y Mickey le grita para motivarlo. Pero después lo regaña diciéndole que está fuera de balance, así que le pondrá esa cuerda para corregirlo. En eso dos chicas llegan con Balboa a pedirle un autógrafo. Cada vez es más reconocido. Sin embargo, su entrenador les grita que se larguen para después decirle a Rocky que tenga cuidado, ya que las chicas debilitan las piernas. Balboa lo entiende y decide enfocarse en su objetivo. Termina de entrenar y corre hacia su casa. Trota concentrado y la gente del lugar lo saluda. Está ganando popularidad. Sigue corriendo hasta llegar con su novia, quien le dice, tengo una sorpresa para ti. Un perro sale y Rocky empieza a acariciarlo. Se le ve sumamente feliz. A Rocky le encanta ya que siempre había querido uno. Y así es como nuestro chico sigue concentrado y entrenando día con día. Tiene que estar muy preparado ya que se va a enfrentar contra un monstruo. Sin embargo, esta noche sucede algo muy complicado. Polly llega borracho a la casa y escucha a Rocky y a su hermana hablar cosas sobre él. Polly, ya ebrio, enfurece y empieza a amenazar a ambos para que se larguen del lugar. La discusión escala tanto que Polly toma un bate y empieza a romper todo. Se está poniendo muy violento, es un hombre sumamente frustrado, odia su trabajo y su vida. No es quien la hace, es quien la paga. Sin embargo, su hermana por fin lo confronta. Rocky también enfurece y lo toma de la camisa para golpearlo. Pero está tan ebrio que no vale la pena. Así que mejor lo deja y va al cuarto de Adriana para hablar con ella. Y deciden que lo mejor es que la chica se vaya a vivir con Rocky. Esta compañía es una motivación clave en la vida de nuestro luchador. Sigue boxeando y sigue entrenando con Mickey, quien está muy seguro que tiene posibilidades de una victoria. Lo estima y los dos están poniendo todo su empeño para que Balboa dé lo mejor de sí. Solo quedan unos cuantos días para la pelea y el chico está cada vez más en forma. Todos los días corre por las calles de Filadelfia para mejorar su condición. La gente lo mira y saluda. Ahora tiene el reconocimiento y admiración de todos. La gente lo quiere ver triunfar. Entrena con la pera, hace lagartijas, abdominales y trabaja en su resistencia. Al inicio veíamos a un hombre sin mucha esperanza en el futuro. Ahora vemos a un Rocky más motivado que nunca. Que si bien sabe que es un reto casi imposible, está decidido a dar lo mejor de sí. El hombre que al inicio no podía ni subir estas escaleras sin cansarse, ahora es un rayo. Rocky Balboa está preparado y en su mejor momento. Ya todo está listo para el gran día. Rocky visita el ring en el que mañana se enfrentará contra el campeón del mundo y reflexiona. Este lugar es sumamente contrastante comparándolo al ring donde peleaba cuando empezó. Si lo hace bien, puede que sea la oportunidad de su vida para lograr lo que soñó desde que era pequeño. Triunfar y ser reconocido en el mundo del boxeo. Sabe que puede ser muy peligroso y será una tarea sumamente difícil. Cuando regresa a su casa, se desahoga con su novia. Le dice, no puedo hacerlo. Está sintiendo mucho miedo y cree que no lo logrará. Sabe que es una locura y está consciente de algo que se está por enfrentar. Sabe que intentarlo no le asegura que lo logrará. Pero no intentarlo le asegura que no lo hará. La chica lo escucha. Ambos se han ayudado a crecer. Sus cualidades son una metáfora. Él es grande y extrovertido. Ella es pequeña y tímida. Él ha ayudado con su fobia social y ella lo hace más fuerte mentalmente. Le da sentido a toda la locura que está viviendo. Entonces el tan esperado día al fin llega. Les vendan las manos. Se ponen vaselina para que los golpes resbalen. Y les limpian la nariz para poder respirar mejor. Los dos hombres están concentrados. Sin embargo, su entrenador le dice que es hora de partir. Balboa se despide de su novia y sale del camerino. Este es el momento por el que literal y metafóricamente estuvo luchando durante toda su vida. Llega al ring y sube. Pero un fuerte ruido empieza a sonar desde el otro lado de la arena. Es Apolo, quien viene disfrazado como George Washington y va lanzando dinero a las personas. Como podemos ver es una persona a quien le encanta llamar la atención. Y en esta pelea solo se concentró en eso. En el espectáculo. Cuando llega al ring declara que lo noqueará en tan solo tres rounds. Está muy confiado y casi no entrenó. Por lo que Rocky tiene una buena oportunidad. El micrófono baja y el referee presenta a los dos peleadores. Rocky Balboa, un hombre común pero con determinación y sobre todo con un sueño. Apolo Creed, el campeón mundial con un historial perfecto de 46 victorias seguidas y que nunca en su vida ha sido noqueado. Hasta hoy. Les quitan la ropa, cada quien se va a su respectiva esquina y la pelea al fin empieza. Creed empieza golpeando a Rocky y lo tiene prácticamente dominado. No son golpes fuertes pero si lo lastiman poco a poco. Balboa trata de tirar algunos ganchos pero Apolo es muy ágil. Sin embargo este se descuida y cuando baja la guardia Rocky le conecta a uno muy fuerte en la mandíbula. Tan fuerte que lo deja en el suelo. El campeón mundial ha sido noqueado por primera vez en la historia. Nadie se lo puede creer. Apolo se para como puede. Se ve que a duras penas puede estar de pie. La pelea sigue y Creed empieza a pelear de una manera más agresiva. Sin embargo Rocky no se queda atrás y responde con fuertes puñetazos a las costillas poniéndolo contra las cuerdas. Cuando Creed logra liberarse responde con gancho a la cara lo que hace que Rocky caiga al suelo. El round termina y su entrenador se da cuenta que Creed acaba de romperle la nariz. Le aconseja que golpee sus costillas para que no pueda respirar y Rocky sigue el consejo. La contienda cada vez se intensifica más y más. Apolo entiende que este hombre sí va muy en serio y que las cosas están mucho más complicadas de lo que se imaginó. Los rounds siguen pasando y estos dos siguen intercambiando golpes. Del 3 llegan hasta el 5 y del 5 al 7. Balboa se ve cada vez más lastimado pero sigue defendiéndose y contraatacando muy intensamente. La pelea se extiende hasta el round 15 donde Apolo consigue derribar a Rocky una vez más. Sin embargo este parece que ya no tiene fuerzas para levantarse. Con la poca energía que le queda se arrastra hasta la esquina y faltando un segundo para perder consigue ponerse de pie. Apolo no se lo puede ni creer. Rocky está dejando el alma en el ring. Finalmente Rocky conecta no uno ni dos sino tres golpes a las costillas de Creed y el referee los separa. La pelea está por finalizar y todos están coreando el nombre de Rocky Balboa. Intercambian unos últimos golpes de los que Apolo sale muy lastimado. Rocky saca todas sus fuerzas en estos últimos segundos hasta que finalmente suena la campana. La pelea terminó. No obstante el ganador será decidido por los jueces. Fue una pelea muy pareja así que todo puede pasar. Rocky solo grita el nombre de su novia quien está buscándolo entre la multitud. Mientras ella se acerca hacia él el referee dice que el ganador por decisión unánimo es Apolo Creed. O sea que Rocky perdió. Después de todo el esfuerzo perdió. Sin embargo esto no se siente como un final triste. Al contrario es un final sumamente feliz. Es más a Rocky ni siquiera parece importarle el resultado final. ¿Pero por qué? Porque Rocky perdió la pelea pero ganó algo más importante. Rocky obtuvo la satisfacción más grande de todas. La satisfacción de saber que hizo todo lo que estuvo en sus manos. Entrenar, comer bien, dormir y dejarlo todo en el ring. Y sí, no lo logró. Pero porque en esta vida hay cosas que simplemente no dependen de ti. No están en tu control ni en tus manos. La capacidad de su contrincante o la decisión final de los jueces. Así que Rocky nos enseña que la próxima vez que nos enfrentemos a un gran reto intentémoslo. Démoslo todo. Y si no se logra vamos a estar tranquilos y satisfechos. Porque ya no quedó en nosotros. La satisfacción de haberlo intentado y de haber hecho todo lo que estaba en nuestras posibilidades puede darnos paz independientemente del resultado final. Finalmente Adriana llega con él desbordando felicidad. La chica le dice te amo a lo que él responde yo también. Rocky perdió la pelea pero ganó algo más importante. La satisfacción de demostrarse a sí mismo que pudo. De demostrarse a sí mismo que hizo todo lo que estuvo en sus manos. La satisfacción de haberlo intentado. Si llegaste hasta acá te agradezco de todo corazón. Significa mucho para mí tu apoyo. Si no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas en este momento. Y si quieres ver más contenidos como este tengo un montón. Además date una vuelta ahí por el canal y los vas a encontrar. Y también si me quieres dar una propuesta de resumen y análisis déjamela en los comentarios. Las que tengan más likes las voy a considerar. ¡Gracias!